Beber agua de mar puede oírse como un mito, pero expertos aseguran que este líquido ayuda a rehidratar el organismo, y además está lleno de sales minerales que estimulan el metabolismo. Hola a todos y bienvenidos al canal de Gribito. El león del fuego. El agua de mar no se puede contaminar debido a la presencia de sales, que generan un efecto de ósmosis. Todos los microbios de origen terrestre accidental, es decir, aquellos provenientes de cloacas, ríos y ambientes de desechos humanos al aire libre, tienen una composición similar a la de nuestro cuerpo en términos de líquidos y sales. El agua de mar es aún más hipertónica, lo que impide que muchas bacterias sobrevivan en un ambiente hiperosmótico. Cuando estos microbios, que también contienen alrededor de 9 gramos de sales por litro, entran en el mar con una concentración hiperosmolar promedio de 36 gramos de sales por litro, debido a la ósmosis pierden líquido a través de su membrana, que actúa como una membrana semipermeable, lo que los deshidrata y finalmente los mata. Por lo tanto, la contaminación del mar no es posible. En un ejemplo concreto, en la bahía de Viscan y en toda la ciudad de Miami, se observaron vertidos de aguas fecales. Se tomaron muestras de la zona donde se rompió la cloaca y el agua circundante estaba oscurecida. Sin embargo, al analizar las muestras tomadas a cierta distancia del lugar de la fuga, se observó que los marcadores de contaminación, como el chacolí, eran abundantes en el área de la fuga, pero no se encontraban en las muestras tomadas a 200 a 300 metros de distancia. Cuando la cloaca se reparó, el día siguiente ya no había rastro de estos marcadores de contaminación, es decir, el problema se resolvió rápidamente. En resumen, la contaminación del agua de mar no es un problema real, y las empresas que embotellan y venden agua de mar en supermercados lo saben. Sin embargo, a veces intentan infundir miedo en la gente para justificar precios exorbitantes. Es importante recordar que las masas de petróleo vertidas por petroleros, se reabsorben gracias a las bacterias propias del mar y a los virus presentes en el agua. Cada litro de agua de mar contiene aproximadamente 9 millones de bacterias que forman parte de la biomasa marina. El profesor William Fenical de la Universidad de la Joya en California, demostró in vitro, que estas bacterias marinas tienen propiedades antibióticas, analgésicas y antiinflamatorias. Y también se están estudiando posibles propiedades anticancerígenas. Además, existen bacterias marinas que fagocitan restos orgánicos, lo que explica, por qué después de un vertido importante de petróleo en el mar, los restos de petróleo desaparecen en cuestión de semanas o meses, debido a la acción de estas bacterias. El doctor Héctor Bustos, señala que los metales pesados tienden a depositarse en el fondo del mar debido a su peso, lo que significa que el agua marina que solemos captar por debajo de la superficie, que es rica en fitoplancton y planton nutritivo, generalmente no contiene metales pesados. Sin embargo, es importante recordar que no debemos abusar de la capacidad regeneradora del mar, y debemos mantenerlo libre de contaminantes como plásticos. Todos debemos tener una conciencia ecológica para preservar nuestro planeta. El agua de mar, es muy abundante y accesible en el planeta, y se dice que es mucho mejor que las bebidas energizantes que suelen vender para deportistas. La ciencia confirmó que su composición es muy parecida a la de la sangre del cuerpo humano, convirtiéndola en una gran opción para la salud. En el área de la medicina deportiva, aprueban su efectividad y recomiendan tomarla antes y después de las horas de entreno, reduciendo así la fatiga y manteniendo una mejor fuerza física. El agua de mar para la piel es uno de los ingredientes cosméticos naturales que más propiedades y nutrientes aportan. Entendemos como talasoterapia, los tratamientos que recogen las múltiples propiedades beneficiosas del mar, como la cura con agua, el clima, luz y calor del sol. El agua de mar, tiene propiedades antisépticas, por eso ayuda a curar y cicatrizar pequeñas heridas como en el acné, y antiinflamatorias, por lo que puede reducir la inflamación y ayudar a curar muchas enfermedades de la piel como la dermatitis atópica, la rosácea, la psoriasis, vitíligo y el eczema. El agua de mar, incorporada a una dieta saludable y variada ayuda a mantener un estado nutricional óptimo, aportando minerales como el magnesio, que contribuye al metabolismo energético normal, para que nuestras células funcionen adecuadamente. El agua de mar, ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga, gracias al contenido en magnesio. En caso de vómitos, diarrea o sudoración, ayuda a mantener el equilibrio electrolítico. Contribuye a mantener la piel en buen estado, y mejora los síntomas de la dermatitis atópica. Previene y trata la congestión nasal, en casos de catarros, rinitis y rinosinusitis. Trata y alivia síntomas oculares, como el enrojecimiento, ardor o picazón, sensación arenosa o de cuerpo extraño, lagrimeo, fatiga ocular, síndrome de ojo seco. Por su contenido en minerales como el magnesio, ayuda a que los músculos funcionen adecuadamente, y a que los huesos y dientes se mantengan en buenas condiciones. El magnesio que contiene el agua de mar, también ayuda a que el sistema nervioso funcione correctamente y a tener una función psicológica normal. Por su contenido en magnesio, cloruro y otros oligoelementos, el agua de mar aporta muchos beneficios para la salud. Junto con una dieta equilibrada, ayuda a mantener un estado de salud óptimo. El agua de mar, diluida hasta una salinidad del 0,9%, tiene una composición muy similar al líquido extracelular, desde el que se alimentan y nutren nuestras células. De este líquido, las células captan oxígeno y nutrientes y vierten sus productos de desecho metabólico. Los minerales promueven un estado de salud, energía y vitalidad. El plasma marino contiene minerales esenciales para el organismo humano, como el magnesio, el calcio, o el cloruro, entre otros. Tenemos que tener en cuenta que, el mundo marino es el ecosistema más importante de la Tierra, sus aguas han ido creando vida a lo largo de los milenios. Tanto es así que en ella se encuentra el elixir de los orígenes de la vida, y su ingesta nutre el organismo de una forma excelente. El agua marina es una fuente de recursos minerales en la que, con mayor o menor concentración, se encuentran todos los elementos de la tabla periódica necesarios para el organismo humano. Y no es que tomar agua de mar se trate de una simple moda, sino que existen referencias de antes de Cristo sobre terapeutas que utilizaban el agua marina, como fuente curativa de distintas enfermedades. A finales del siglo XIX, René Quinton, un investigador francés, descubrió que la composición del agua de mar es muy similar al medio en el que se desenvuelven las células, es decir, los componentes del agua de mar son muy similares al plasma humano. Por ello, Quinton desarrolló una teoría científica sobre la terapia marina, en la que se determina que las enfermedades son, en realidad, una intoxicación del medio interno a nivel celular. Entonces, para que las células puedan desarrollar sus funciones correctamente, deben disfrutar de un medio interno equilibrado para evitar que los órganos se deterioren y ese medio interno, que es el plasma, es análogo al agua del mar. Pero, a pesar de que el agua marina es beneficiosa en ciertas cantidades para el cuerpo humano, no es tan sencillo como llenar una botella con agua de mar y beberla. ¿Cómo se debe hacer entonces? Hay que diluir agua marina tratada y filtrada, es decir, hacerla potable, en agua del grifo normal en proporciones de entre 50 y 100 mililitros por cada litro de agua. Después lo ideal es ingerir este agua a lo largo del día y combinarlo con agua normal. Este truco de mezclar agua marina filtrada y agua del grifo sirve para aliviar la sed antes y durante más tiempo, al reponer las sales minerales perdidas. No obstante, puede haber quien piense que el agua marina, al tener sodio dará más sed, pero no es así, ya que este agua, además de sodio, incluye otros minerales necesarios para el cuerpo. En cuanto al tope de agua marina que se puede beber al día, los expertos señalan, que sería suficiente, entre 30 y 50 mililitros al día, siendo el límite máximo tolerado por el cuerpo de 500 mililitros. Por su parte, el agua de mar tiene acción curativa y preventiva contra las enfermedades, puede reparar el ADN, facilitar la inmunidad y nutrir el organismo. Asimismo, dificulta el desarrollo de bacterias patógenas, equilibra el pH y ayuda a que se asimilen los minerales. Es decir, el agua marina espiógena, genera vida, y patogénica, inactiva los gérmenes de procedencia terrestre. ¿Cuáles son los beneficios del agua del mar? Desintoxica el organismo. Si se bebe agua de mar, por ejemplo cuando una ola engulle sin que uno se dé cuenta, o si se bebe de manera voluntaria se beneficia al intestino grueso, desintoxica el organismo y mejora las defensas. Revitaliza y remineraliza el organismo. El agua de mar microfiltrada en frío, desempeña una importante actividad moduladora sobre el sistema inmunológico. Además, está indicada para ayudar a mitigar los efectos de la osteoporosis, artritis, artrosis o dolores musculares crónicos. Calma la acidez de estómago y la gastritis. Debido a su alcalinidad y a su contenido de bicarbonato, es muy útil para reducir la producción excesiva de ácidos, por lo que ayudaría a calmar la acidez de estómago y la gastritis. Ayuda a curar las infecciones bucales y combate el mal aliento. Un enjuague diario de agua de mar contribuye a mantener una buena salud bucodental, y afecta de forma positiva a procesos inflamatorios. Además, previene caries y el mal aliento. Hidratación en entrenamientos deportivos. Son muchos los deportistas que optan por el agua de mar para beber para sus post entrenamientos, especialmente para recuperarse a nivel muscular. Actúa como relajante muscular. Flotar en el mar o nadar entre las olas sirve para relajar los músculos por el yodo, que a su vez favorece la recuperación de ciertas lesiones. Ayuda a mitigar los dolores típicos de personas con problemas reumáticos, tales como la artritis o la artrosis. Al contener magnesio, el agua de mar ayuda a calmarnos y a eliminar la ansiedad. Es por ello que pasar algunos días en una playa tranquila alejados de los centros urbanos, es una terapia que se recomienda para los que sufren de trastornos nerviosos, depresión o estrés, leve o severo. Sirve para tratar problemas de insomnio, en ese caso, se aconseja pasar el día en la playa, dar un paseo por la orilla o simplemente, quedarse frente a las olas durante una hora respirando la brisa. Todo ello contribuye a generar cansancio en la persona, mejorando la calidad del sueño. Acción antibiótica y antiséptica de la piel, facilitando la cicatrización en caso de pequeñas heridas. El zinc, yodo, potasio y oligoelementos presentes en el agua la convierten en una gran amiga, para la piel y el cuerpo en general. Esto es cuando tiene un uso tópico. Mejora la psoriasis y otras afecciones de la piel. Bañarse en el mar mejora los problemas cutáneos como la psoriasis, el acné y ayuda a eliminar toxinas. Limpieza de los conductos nasales y respiratorios. A aquellas personas con enfermedades o problemas respiratorios, se les suele recomendar respirar la brisa del mar y darse baños en la playa, ya que el agua salada favorece que los pulmones puedan eliminar todas las toxinas o elementos ajenos. Ir al mar, es una excelente cura en casos de tos con flema, catarros y otras dolencias más severas. Lo voy a dejar aquí, pero quiero deciros que yo estoy tomando agua de mar ya 8 años, y cuando empecé a tomarla mi estado de salud, era desastroso por entonces. A pesar, y como digo siempre, no todos somos iguales, pero creo que el agua de mar es buena siempre que no se abuse de ella. Mi sistema nervioso es simpático, un sistema que de simpático no tiene nada, pero yo tomo todas las mañanas un tercio de agua de mar y el resto de agua de manantial. También le echo un poco de limón. Con todo esto no quiero alentar a que toméis agua de mar, pero el intentar tomarla no os hará daño. Eso sí, si vais a tomarla, os aconsejo que empecéis de poco a poco. El agua de mar podéis cogerla por vosotros mismos y si no podéis, no hay problema, ya que el agua de mar, también está a la venta en los supermercados, y en tiendas de productos ecológicos. Les envío un cálido abrazo a todos, y les animo a suscribirse para que juntos podamos hacer crecer este espacio. Gracias por ver nuestros vídeos y hasta muy pronto. Un abrazo.